Hola a todo el mundo, soy Mario, esto es Atroz19 y hoy vamos a hablar de gente especial Gente especial, ahora sabréis por qué es gente especial Bueno, a lo primero vamos a ver un vídeo de un chaval Y con esto quiero enseñaros a que no por una tontería se os tiene que caer el mundo encima No por una tontería tenéis que pensar que vuestra vida es una mierda Y tenéis que tomárosla con humor dentro de lo posible Y esto es un claro ejemplo, hace vídeos de Youtube, tiene bastantes seguidores y es el amo Aquí lo tenéis tocando a la flauta y su madre se ve que entra en la habitación y lo pilla o algo así Aquí lo podéis ver Aquí lo podéis ver también, de Tarzán Quedaros con el mono Y también cagando Hello? por si no lo habéis visto lo voy a poner a cámara lenta para que no perdáis detalle los controles de alcoholemia también presenta gente muy especial y muy singular es lo que trae el ir borracho o drogado o yo que sé como van aquí tenéis un ejemplo de una frase que se hizo viral pim pam toma la quesitos coge aire, sopla y cuando no te diga que pares para pim pam, toma la quesitos para, para, para vale si te hagas una sopla tío que prueba más ahí y vuelco hasta el coche pim pam, toma la quesitos has interrumpido la prueba otra vez, otra vez pero si he soplado bien no me has visto soplar bien tío mira tienes que soplar como si le hincharas un globo a un niño pero que te ha padecido por todo y me marido y me cae con el suelo pim pam, toma la quesitos ¿cuánto da la gente? 0,50 casi nada mal cuerpo los que hago tío fumo, no fumo me como una piña me como una tuerca son 600 euros y no tienes retirada de carne de conducir aquí os traigo otros dos casos de control de alcoholemia para mí son los mejores son los mejores os lo he recortado para que no se haga tan largo tú porra lleva nos han parado de nunca de nunca me habían parado a mí he venido siempre con ciento y pico de venas en alcohol y ahora mi colega tío por verlo con el eclipse que le ha costado un dineral vale le ha pasado con la coquita tal, tal, los gramitos que tiene amenazada toda la policía nacional de Alicante van todos detrás de él y van todos detrás de él me han venido en mi casa cinco botellas de huilave a mí no es para el carro pero mira le ven el carro que tengo dos puntos pero me la comen pues para quitarnos las penas pues ahora que vamos a hacer en llegar Alicante pues pillamos dos pellitos de coca nos fue a los cuatro porros últimos falta un par de litros mira, a ver si me quedan tranqui aquí es que quiero tranqui esto es para dormir hermano tranqui marcine esto cortate, cortate mira tranqui me dicen con el medio le montan pues le da igual le da igual a ver qué tiene que pagar dos mil euros pues los paga ¿qué? sácale los diez gramos aquí no, la merca no se enseña en progresidad aquí no se monta quita, abri tío escúchame que me acabo de dar 0,60 ¿quieres ver cosa gorda? este coche no sale de la nada escúchame a que este coche es marronero di la verdad tú que eres policía es que aquí lo que llevamos hoy es impresionante grábame eso, no me debo que me grabe ¿qué queréis? tener un reportaje de puta madre ¿no? toma haz un pleno toma coqueta con esto no tengo ni por un cuarto de hora mira, mira como le he hecho con la boca eso se ha hecho así aquí en medio del control ¿y qué? al estar la huelecidil ahí cuando entras parece que esté más buena la coca eso es lo que nos gusta a nosotros vamos a hacer una rayita y ahora nos vemos ¿eh? ahora os llamamos ahora os llamamos chame, nos queda coca panterrada ese es el coche de la droga coge la matrícula el placer de meternos ahora unas cuantas reyes toda la peña que vemos aquí eso nadie nos lo quita el placer de meternos aquí ahora cinco pollos diez después en la mañana que es como entra la coca la poli se mete hasta el presidente del gobierno se mete a mí me da la cara el guarda nos come todo el cabullo la gente de mucha miel es la mejor que hay en Alicante ajachis bueno, 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 bueno del parabueno hemos pasado por ahí y hemos, bueno nos ha dado un pequeño olor a porro el ocupante del vehículo que estaba fumándose un porro y hemos encontrado semillas de marihuana son unos gramitos de cocaína ¿lo puede abrir? no, porque si no se va a creer por todo esto se le va a hacer una una denuncia y lo que no es habitual es que estando nosotros se pongan a fumar habiendo 14 o 15 agentes de la Guardia Civil pues bueno con esta gente siempre te encuentras alguna sorpresa ahora esto no va a quedar así aquí hay gente yo ya lo he dicho aquí hay gente muy peligrosa y esto no va a quedar así corte por favor corte que la policía de aquí la voy a decidir todo me cago en sus putos muertos se han multado y si vosotros sin civiles me cago en los vuestros te lo juro que dice que saquemos la pistola espero que no soy secreta tomate ¿para qué se saca la pistola? la pistola cuando se saca para disparar el que la saca para enseñarle es un parguela los 9 milímetros si la saco por mi hija pequeña que te disparan toda la pierna me da igual toda la voy a decir si cuando tú has venido yo he ido he vuelto he ido y he vuelto otra vez he estado en tres centros de menores me entiendo no a mí tú me asudas ¿te ríes? pero que no me rees ¿tú quitas? tranquilo 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 aquí hay gente muy peligrosa ya está o no ya está o no yo no tengo ni carne cuanto más cosas tengan el aliento menos me va a salir y su primo te tienes que comer cigarros para que no te se jodas que me lo dejas comer para que no me salga nada eso es de alcolemia no de nicotina que no que no que no que no que no tú sí que vale tú sí que vale más, más un poco más venga sigue sigo un poco más continúa vale yo creo que va a dar positivo pero a ver si hay suerte pero 50 en toda la edad ¿cuántos puntos son? 6 puntos los picoletos estos asquerosos que me cagan dos puntos me han quitado fe y me he cago sin carne ya por la puta cara venga quita puntos y venga multa para la vieja que después la paga la vieja la pobrejita porque yo no pago nada lo paga a toda mi vieja reventadita trabaja para pagarme a mí las multas ya se ha puesto serio ya han visto lo que le va a ocurrir entonces ya le cambio toda la película que va a quitar el carne tu puta madre hijo de puta atención con el siguiente personaje voy a ponerme aquí en un cuadrito una persecución por Alicante ¿vale? el tío se pone nervioso y empieza a decir que es abogado profesor secreta para que no le tegue soy profesor vale, no pasa nada vale ya vale ya que pasa que tienes miedo la policía o que no, no he hecho nada sí venga, date la vuelta por favor vale ya no llevo nada ¿qué haces? estoy nervioso me he separado y me he divorciado y me ha dado por a la hora Advisory Yo no hago daño nada. Soy testigo de Jehová y de locurdei. Este es el Tío de Jehová y de locurdei. Yo no trabajo, ahora soy supernomenal. Te vamos a ayudar a levantarte. Yo no hago nada. Vamos a necesitar por lo menos 5 hombres para levantarte. No me peguen que estoy embarazada. No me peguen que estoy embarazada. Yo soy mujer, soy trasexual, soy travesti. Y no voy a hacer toda la trasexualidad. Me voy a hacer mujer y se me van a retirar a mí. Dame la mi psiquiatra pero no me tiran. Soy travesti. A ver si vas a tener aquí al chiquillo. Le dice el policía, a ver si vas a tener aquí al chiquillo. A ver si vas a tener aquí al chiquillo. No me tiran del chiquillo. No se yo, no se yo. load el chiquillo. Yo estoy embarazada, ¿esto? Lo primero ha estado? Sí, tengo dos hijos. Dos hijos que vienen. Sí, entonces. ¿A qué se dedica? Me dedico, soy religioso. Religioso y tu clase de chino y tu clase de chino y tu madre. Por favor, no me hagan yo que no te falta que me haga. Yo nunca le voy a dar a nadie la vida, eh. ¿Y por qué ibas a hacer lo que me hace más? Por favor, si es religioso y tu clase de chino y tu madre. Por favor, no me pierdas. No, no, si he parado hoy, que lo muchas veces me ocurrió y lo que no. No, no, si he parado hoy, que lo muchas veces me ocurrió y lo que me hace más.